Ya estamos de regreso en nuestro maravillosísimo y único matinal de Atacama por supuesto por las pantallas de nuestro canal Atacama Noticias estamos en un nuevo día de lunes a viernes de las 9 de la mañana hasta las 12 del día ya partimos este lunes súper bien, súper cultural lo partimos con el Octavio Meneses Un Grande y ahora tengo a una gigante de la educación en nuestra región de Atacama estamos con la Angélica Cortés, directora del Jardín Pedacito de Cielo y también de la comunidad Pehuel que ella está siendo ya nuestra panelista, nuestra panelista la Angélica va a venir seguido a vernos y vamos a hablar de cosas importantes como es la educación de nuestros hijos e hijas y hoy vamos a hablar sobre el paso, sobre esa responsabilidad que tenemos los padres y las madres y apoderados y apoderadas de la elección del colegio para nuestros hijos que salen de la primera de la educación más pequeñita de la educación parvularia a la educación ya al primero básico así que un gran aplauso Angélica, buenos días muchas gracias, muchas gracias por recibirme comenzar septiembre, la primavera, alegría, solcito así que muchas gracias por este espacio y permitirnos hablar de esta situación que como familia también nos estresa nos estresa mucho, nos preocupa pero de una u otra manera, más que estresarnos, nos debemos de ocupar qué pasa con nuestros hijos e hijas que terminan el jardín infantil que en este espacio siempre muy una vez una apoderada de hijos como muy cuidadito casi el jardín infantil es como seguir en el útero de la mamá mucho cuidado, mucho cariño pero qué pasa con esta transición nosotros en Atacama la talidad también de nuestros espacios no es no tenemos tantos colegios quizás para elegir pero de los que están nosotros tenemos como padres, como madres de qué manera nos involucramos de qué manera yo puedo decir mira, este es mi hijo, esta es mi hija y este es lo que yo quiero en la educación hoy en día no es llegar y decir oye, yo voy y lo voy a poner acá porque me queda cerca el trabajo lo voy a poner acá porque en este colegio estudié yo lo voy a poner acá porque toda mi familia porque trabaja alguien no, en este momento hoy tiene mucha importancia lo hemos conversado anteriormente la educación desde la emoción de yo entender leer cómo es mi hijo, mi hija si mi hijo, mi hija yo sé que se mueve todo el día que le gusta jugar que quizás no le coza las cosas en el cuello yo no le voy a poner una corbata leerlo, cómo es mi hijo si mi hijo le gusta jugar le gusta, no sé, la música es muy comunicativo o es muy introvertido no lo voy a someter quizás a un espacio y digo disculpen someter porque es la vida de un ser humano el colegio es donde uno comienza su ser donde uno se comienza a formar a tener cosas del ambiente uno empieza a aprender cosas de los demás de los otros claro, entonces no es llegar y decir oye yo voy y voy a esto es involucrarnos sabemos, bueno, acá en Copiapó hay educación particular hay una educación subvencionada hay una educación pública hay educaciones alternativas también y en eso es buscar buscar y esa es la invitación que es muy importante leer a sus hijos yo sé que a veces es muy difícil ustedes también tienen más de un hijo es decir, mi hijo quizás mi hijo A entra en este sistema pero mi hijo B no entra también en este sistema incluso si es familiar entonces desde ahí es como yo me hago cargo yo me hago cargo de este proceso educativo de qué manera yo mamá, papá asumo el estar y qué digo con esto quizás no tuve la opción de poder elegir este sistema de tómbolas no pude elegir y me toca tal colegio bueno, yo ya estoy en este espacio educativo y es como yo decido transitar en él y digo transitar en él porque es importante como yo mamá, papá voy a ser parte de esta comunidad porque es importante aportar y es un mensaje que es muy importante hoy en día de cómo yo me voy a involucrar y tiene que ser de una manera amorosa tiene que ser de una manera bondadosa porque no quiero trabajar como desde la autoridad hoy tienes que tratar bien a mi hijo, a mi hija con las maestras, los profesores, profesoras que tenga sino también de qué manera yo digo yo voy a ser parte conocer a las educadoras conocer a los profesores saber quiénes son conocer el proyecto educativo del espacio es fundamental a priori antes de yo matricular yo tengo que saber cuáles son los valores que van a inculcar exactamente porque esto es lo que genera mencionado bueno, hasta los días viernes en la psicóloga en este espacio de las ansiedades que nosotros tenemos como adultos se habla mucho del niño interior de sanar nuestra niña interior no solo desde lo femenino lo masculino también tiene que sanar su niño interior hablamos menos como sociedad de esto pero uno dice tú vas y dejas a tu hijo y a tu hijo de 6 años pensamos en un niño y niña que va a entrar a un primero básico a un segundo básico tú lo dejas en un espacio sentado con un uniforme una silla y yo me di el trabajo de quizás llevar lo previo este va a ser tu espacio quizás lindo hacer la ruta mira nosotros nos vamos a ir por acá anticipar no solamente de llevar y decirle este es tu espacio trabajar esa ansiedad sana que hablábamos con la María Elena trabajar esas ansiedades porque si uno en la vida claro tú lo dejas a tu niño y decir mi papá ¿a qué hora me va a venir a buscar? somos primero hoy mediodía a la una y yo almuerzo no almuerzo como ir generando este espacio muchos están muy entusiasmados porque quizás el colegio del hermano de la hermana el vecino pero ir generando esa parte amorosa en ese espacio que tú vas hijo acá tú vienes a ser feliz feliz tú tienes que estar contento alegre y también vas a aprender también o el pórtate bien no mi amor usted sea feliz disfrute conozca amigos hoy no se aprendió a sumar lo va a aprender igual mañana lo va a aprender lo va a aprender porque yo mamá me tengo que hacer cargo yo papá me tengo que hacer cargo de que mi hijo mi hija de verdad se sienta se sienta vinculado al espacio no solo que yo voy pago las cuotas estoy en las reuniones estoy en la rifa los bingos para el aniversario me disfrazo no sé todas estas cosas que uno dice yo participo y que sea grato para el niño también está la saludo muy buenos días María claro sobre todo es importante el paso también cierto como de esta pre básica se puede decir o de esta medio menor medio mayor como se le denomina ahora para pasar a un primero básico el estar dentro de un jardín es muy distinto entonces el acompañamiento también que se le entrega al niño por parte de las tías y que igual es como más un poco más personalizado también el pasar a una educación y a un primero básico es un cambio súper grande para el niño entonces por eso es tan importante el evaluar también primeramente en qué establecimiento vamos a dejar a nuestro hijo porque muy bien decías tú uno lo deja pero el niño ahí queda sentado se enfrenta solo hasta el nuevo colegio que un nuevo establecimiento con compañeros nuevos con profesores nuevas tías nuevas entonces debe ser un cambio súper súper grande y que nosotros debemos acompañar y que sea de la mejor manera hacer esa transición y también poder que ellos se sientan también como protegidos porque yo me trato de poner en el lugar y de acordar de cuando yo también pasé por eso y claro uno queda ahí como un pollito frente a todo nuevo y que se hace entonces bueno también eso de ir quizás llevarlo antes de que conozca el espacio en el que se va a desarrollar que a lo mejor tenga una comunicación un contacto con la persona que va a ser como su educadora entonces que el proceso también sea un poco más ameno eso es una tarea fundamental porque ya en agosto o sea en agosto fueron todos los colegios con admisión septiembre resultados de tombola octubre pero es y justo coinciden los meses que es fin de año estamos muy agotados estamos muy cansados con muchas cosas entonces es importante de generar un espacio muy sano muy sano de explicarle tampoco es de generarle una mayor ansiedad sino decirle vamos a pasar vienen otros cambios hacerlos partícipes porque no preguntarle así y qué te gusta de tu colegio qué es lo que no te gusta quizás es escuchar y tomar esta decisión de involucrarse y de qué manera nos involucramos de ser parte de la comunidad donde estamos si mi hijo mi hija un día me dice sabes que papá mamá no me gusta porque no sé quizás no hay árboles o no hay plantas porque no conversar con apoderados y ayudar en el espacio también porque son cosas que a los seres humanos nos van generando experiencia nos van generando recuerdos y estamos hablando de la vida de la vida del estar no es el colegio la educación el jardín no es algo menor no es algo no es algo casual no es algo circunstancial es algo que te va a marcar la vida es algo que tú no es no me gusta este juguete no me gusta esta ropa no me gusta este lugar nos vamos porque tampoco es tan simple irse ¿cierto? o sea no hay que llegar hoy me cambio de lugar pero eso es lo importante es poder en el fondo yo mamá adulta papá adulto es hacernos parte de escuchar también lo que le sucede en el colegio nosotros bueno cuento tuvimos en el jardín el día sábado la visita para el proceso de matrícula 2025 llegaban las familias muy contentas de pedacito de cielo pero venían también muy recomendadas por otras familias las redes sociales si bien funcionan pero era mucho no es que mi hijo o sea una amiga mi vecina mi compañera de trabajo tuvo tiene a su hijo acá y también esa es otra de saber cómo es la experiencia de otras familias claro eso igual es bueno es bueno preguntarle al otro oye tu hijo o hija va acá qué tal la experiencia puede ser distinta porque a veces uno queda una cosa una situación y lo generaliza pero también es prestarle atención no que sea el espacio que va a ir porque quizás el colegio el espacio educativo que está de moda el que está cerca donde quedó con la tómbola la situación por la que sea porque yo lo decidí porque puedo pagarlo pero es de qué manera y en esto cuando yo ya entro en este espacio es hacerme cargo también de esto es poder ser parte de no solo revisar el cuaderno en la nota sino que desde qué manera yo también voy y digo esto no está sucediendo juntos que se genere la conversación hacer después los hábitos cuando estoy en el colegio hoy en día las familias son más digamos en redes no es solo que lamentablemente durante muchos años la mamá era la que era responsable y todo lo tenía la mamá la mamá la que no le cortaba el pelo la mamá la que no le cortaba las uñas la mamá la que no mandaba la colación la mamá los materiales hoy afortunadamente a poquito esto va cambiando es el núcleo están involucrados tíos tías abuelos abuelas porque los abuelos y abuelas son jóvenes hoy en día antes tenemos abuelas participan y son muy jóvenes entonces tú dices también se hacen parte también son partes de un proceso y aquí viene otro tema a nivel social que no es solo responsabilidad de la mamá no es solo la mamá la encargada la apoderada hay una familia y en eso también uno tiene que ir reeducando socialmente el papá es tan importante como la mamá en una región que también es mucho el turno digo bueno pero los siete días que usted está acá esté presente como papá porque o también pasa no es que no pudo pedir permiso y hay más personas hay más gente en la familia también tenemos otra reflexión porque quizás el trabajo de la mamá no es tan importante como el del papá o sea todos nos tenemos que hacer parte y eso viene desde una carga emocional y yo creo que eso Angélica disculpa pasó un poco también porque como se dice yo siempre con los dichos que la vaca se olvida que fue el hernero porque nosotros pasamos por cosas así yo me acuerdo el otro día lo hablábamos con la psicóloga María Elena con respecto a que claro cuando tú vas a tu primer día de clase una ansiedad que no te dejaba dormir una cosa terrible y claro a nosotros nos presentaban solo y era así como ya tú te las vas a ver solo en el colegio hoy día no hoy día estamos trabajando en una responsabilidad social educativa desde la emoción y desde la responsabilidad también desde el amor ahora quiero hacer un poquito la bajada como a la realidad también en el sentido de que todo esto es realidad pero aquí voy yo a mí me gustaría porque creo que no sucede los colegios por ejemplo municipales abren sus puertas para estos niños que vienen abren sus puertas para una jornada de vamos a hacer jornada para que la gente venga a conocer la sala de clase venga a conocer es cierto porque porque claramente en nuestro país que hoy día se puede gozar de una educación gratuita de calidad como está sucediendo en la universidad ya si bien es cierto todavía tenemos hartos colegios que todavía son bien que eran los institutos el INBA te imaginas tú aquí el ETP colegios de renombre que están todavía ahí luchando por seguir siendo los mejores eso lo sabemos claro lo sabemos porque es así durante toda la vida pero claro yo mamá nueva voy a llevar a mi hijo no sé a X colegio municipal de aquí de Copiapó yo creo que debiese existir esa instancia obviamente existe yo creo que existe desde los padres de los apoderados de las madres pero también desde el otro lado cierto desde la desde la institución a decir bien vamos a hacer una jornada de adaptación no existe ¿verdad? no no pero a lo mejor si hay algún docente director de los espacios que nos estén viendo y es generar esto porque imagínense un primer día de clase apoderados niños y niñas es mucho estímulo ¿qué sucede en eso? si no oye estas generaciones ahora son distintas es donde hay que explicarles nosotros digamos claro asumíamos todo pero asumíamos todo y que adultos también somos pero no nos daban respuestas que nosotros con el tiempo teníamos que ir buscando esas respuestas claro si porque estoy acá porque y eso sería en un mundo muy lindo desde acompañar entonces eso es importante que ojalá esto tome sentido de cualquier espacio de cualquier espacio de que usted venga de que por qué no unas puertas abiertas de participar en los espacios de conocer a las personas que están educando a mi hijo a mi hija personas que con suerte saben los nombres pero es importante como saber quién es porque de una u otra manera si nosotras pensemos quizás los que están también en casa de que tienen quizás de su profesor o su profesora de básica hay mucho uno se acuerda de su profesora de básica quizás uno habla yo leo como mi profesora de básica por ejemplo o muevo las manos como mi profesora de básica y esas son cosas bonitas son cosas que uno va aprendiendo del otro desde el otro entonces es importante que se genere en este espacio que no sea nada en infancia nada puede ser automático nada es nada es con una teoría todo siempre es de escuchar porque a lo mejor un niño y niña estaba con algo y no sé la mañana se puso y le molestó parte de la corpata la camisa el pantalón la insignia recuerdo una vez una niña decía que le dolía y claro como que el pecho y yo decía ay le duele el pecho que él tendrá pues no di cuenta que la una polera que tenía estaba bordada su logo del jardín y claro estaba muy bordada entonces le caspaba y no estuvo bien y era su primer día entonces así son muchas cosas o el ir al baño es todo la educación tiene que ser amorosa tiene que ser tierna no puede ser yo creo que es importante insisto me importa el espacio por eso es importante como yo mamá papá apoderado voy a jugar en esto como yo me involucro saber que es importante no es que yo voy y lo dejo nomás si en la puerta y a veces en la puerta están todas las mamás o todos los papás fotos tú dices no tenemos que transitar es importante quizás ahora que te estás matriculando ya es preguntar cómo va a ser esos primeros días o cuál es tu rol me van a llamar si mi hijo está mal si mi hijo me necesita no es solamente ser una mamá o un papá aprensivo porque dicen no, no quiero que piensen que soy la mamá o el papá así cuático no es que no podemos hoy día en esto tener supuestos más aún no sé Angélica si me encuentro un poco la razón de hoy yo siento que los jardines infantiles particulares subvencionados y municipales están súper tratando la infancia desde el amor desde la preocupación de que antes no existía yo me acuerdo cuando yo iba en el colegio cuando nosotros íbamos en el colegio existía como la educación diferencial y eso era lo que hoy día es el pie lo que hoy día es los chicos que son autistas los que tienen a lo mejor capacidades distintas si hay niños sordos si hay niños ciegos antes los juntaban a todos en uno hoy día no hoy día hay una responsabilidad mucho más respetuosa de hecho mi hijo va en una escuela estela maris que es muy es gratuita cierto y y claramente desde esa escuela van a haber muchos que se van a ir a colegios particulares y a colegios que no son particulares pero que van a cambiar diametralmente su impacto o sea ya tienen unas tías amorosas hay una cosa de los niños de darles el apoyo necesario que necesitan sobre todo los de esa escuela que son la mayoría como mis hijos que tienen trastorno del lenguaje ya mixto o algunos más más severos entonces claro yo gracias gracias a los dioses las dioses y al trabajo que he hecho en mi vida también ya tengo el colegio que voy a ir y ese colegio si me abrió las puertas porque va a tener una jornada donde va a poder compartir con los niños de primero ahora que no pasa en todos los colegios entonces también siento que claro tratamos a nivel gobierno cierto a nivel a nivel de serenías de educación de cambiar de poner no que los colegios sean todos más igualitarios una educación pero estamos desde estos pollitos que los estamos abrazando cierto para lanzarlo a los leones de una creo que eso no es no es bueno ni aquí ni en la quebrada del ají lo mismo que está pasando con los temas de los exámenes libres hay tanto niño con trastorno del espectro autista que tiene que ir a dar exámenes libres o sea que lo tienen en su colegio cobijado cuando podrían ir de la misma institución a tomar los exámenes libres a los colegios porque estos niños van a llegar a una sala nueva con 30 niños más que no los conocen con una profesora que no conocen o sea estamos pensando en la emoción de nuestros niños no estamos yo creo que muy débiles en esto y es un es un llamado de escucharnos de saber de leer también un poco a su hijo y quedarnos y salir un poco de este adultocentrismo cierto de que o no yo voy al colegio no sé el que paga más o al más popular yo tengo que escuchar cómo y quién es mi hijo quién es mi hija saber quién es y yo desde ahí decir oye esto es lo que mi hijo y mi hija necesita quizás me voy a equivocar porque de eso se trata vivir también de dar pasos y ir jugando y ir probando otras cosas pero es importante es importante ver cómo nosotras las personas vamos guiando estos espacios cómo nosotras vamos de una u otra manera haciéndonos parte y estos pequeños cambios van a ser también cambios en la humanidad que entender un poco y yo creo que insisto y viene a lo mejor majadera en esto que si yo soy mamá papá tengo que asumirlo con la seriedad y la altura que esto merece y la educación es muy importante lo que yo quiero para mi hijo para mi hija es muy importante los valores que yo le estoy entregando no puedo derivar todo al colegio yo también me hago parte como tú decías Bernadita es fundamental por ejemplo ahora claro mucha neurodiversidad pero no solo hay una neurodiversidad que está diagnosticada por un neurólogo vemos otras necesidades desde lo emocional o sea es muy triste ver niños de segundo básico con estrés niños de segundo básico tercero básico con depresión uno dice ¿por qué? si en la edad donde tú tienes que la infancia se cuida se respeta se protege ahora es la etapa donde los seres humanos son felices son inapetudices ¿qué está sucediendo? ¿qué estamos haciendo como sociedad para que esto suceda? y es aquí donde nosotros sí ¿qué anda para tapelar? ¿qué se ensucie? ¿qué juegue? ¿qué saboree? ¿qué respire? ¿qué disfrute? y eso tenemos que también atrevernos a hacerlo con nuestros hijos con nuestras hijas por eso es fundamental hoy en día cuando decimos no tomemos atención no nos volvamos locos si yo siento que a mi adulto no me están tratando bien también es una señal voy a postular a un colegio y algo me genera ese otro sentido ¿cierto? que uno dice algo en este colegio no pero tiene que estar acá porque es el mejor puntaje en CINSE mejor puntaje en las pruebas pero hay que ver más allá evaluar todo todo el contexto también pero cuesta mucho también en el día de hoy porque hay muchas personas padres ¿cierto? mamás o papás que fueron criados de otra manera ¿cierto? como la antigua que uno suele decir entonces no ven el poder analizar en el contexto en el que va a estar mi hijo en el que se va a desenvolver entonces simplemente inscribirlo a un colegio y ve adáptate solo a la fuerza eso es entonces no se involucra más allá ni siquiera por el proyecto educativo que tiene el establecimiento ni nada entonces igual que es difícil entonces viene como desde una educación de cambiar esa educación de cambiar conceptos también que vienen adquiridos desde la educación que les brindaron a ellos cuando pequeños entonces viene como un cambio en general hay que hacer como sociedad de involucrarse más desde eso desde yo tener como la propiedad de poder saber cómo va a estar mi hijo cómo va a desenvolverse en qué lugar ahora el sistema de admisión escolar no permite eso tampoco o sea yo quiero optar a un colegio y por tómbola puedo quedar no puedo quedar en ninguno de los que postule entonces tengo que inscribirlo en un colegio que haya cupo que ni siquiera a lo mejor conozco el colegio que muchas veces conocemos algunos colegios que existan entonces recién empezar a ver qué es ese colegio cuál es su proyecto educativo ¿me entiendes? y quizás tampoco nos llena tampoco es el mejor para nuestro hijo y tenemos que optar por uno particular y si la persona no tiene la posibilidad de ponerlo en un particular tiene que optar simplemente por el que le alcanzó por el que pudo en la tómbola entonces igual es súper complicado es súper difícil debería haber también un cambio ahí como en la forma de poder postular e inscribirse en un establecimiento yo creo que por ahí también va la cosa desde la educación que se nos entregó como para afrontar y acompañar a nuestro hijo y también la forma de poder postular a los establecimientos hay un lo que dice Nati es muy cierto hay un texto y me acuerdo de Claudio Naranjo cambiar la educación para cambiar el mundo hoy en día nuestra educación me gusta la palabra crisis pero quizás debe tener esta crisis para decir oye que está pasando que estamos haciendo estamos con un formato igual chicas igual que como nos educamos nosotros hace vamos a ser generosas 20 años 15 10 años es lo mismo es tal cual y los seres humanos de hoy del año 2024 25 son seres humanos distintos todo ha cambiado todo ha cambiado planteaste el libro todo todo como nos vestimos como nos comunicamos lo que comemos como nos movilizamos lo único que nos ha cambiado es la manera de educar y en eso es donde nosotras y agradezco esta instancia agradezco esta instancia porque es importante no es ser hoy el extraño raro hoy las ideas locas no eso es donde la persona está donde cultivamos el saber donde nosotros queremos saber qué queremos hacer qué queremos hacer con nuestras vidas qué nos gusta qué no nos gusta las primeras experiencias son las que van a marcar tu forma de ser tu conducta cuando seas adulto son lo más importantes son las bases por eso es tan fundamental y tan importante tan importante entonces uno dice no es la invitación como mamá como papá como apoderado como parte de en el fondo tienes esto tan importante que es decidir quizás qué va a pasar con este otro ser humano que es tu hijo tu hija o un sobrino o un vínculo que tengas con este niño niña es tomarlo con responsabilidad y hacernos cargo de esto de involucrarnos de verdad de incluso a mí a veces me emociona cuando hay familias tú decías que cambian hasta su mundo laboral por su hijo y dicen yo no puedo tomar este trabajo que hasta las 9 de la noche porque me voy a perder parte de su vida tomo este otro turno porque no todo yo sé que en una sociedad de consumo no todo pasa por el poder adquisitivo son cosas que nos van pasando pero la experiencia a lo que nosotros generemos son en vida uno ya es mamá uno es papá y esa es la invitación ya eres papá y eres mamá entonces es como uno diría hazte cargo hazte cargo hazte cargo de lo que está pasando no es solo pagar la mensualidad no es solo vestirlo no es solo bañarlo también es preocuparse de su salud emocional es preocuparse uno tiene que identificar o sea no todo un hijo todos quieren hablar niños y niñas que son más tímidos niños y niñas que hablan más hay otros que juegan hay otros que entienden a la primera indicación hay otros a la segunda otros a la tercera y así somos y eso es donde nosotros tenemos que hacer cargo que la educación se tiene que generar estos espacios ya no podemos funcionar con los mismos modelos donde terminamos y entran los niños y salen corriendo sino que hay que generar espacios amorosos hay que generar espacios y eso es la ojalá que empiecen en Chile están pasando cosas en Atacama nos cuesta un poquito más pero también están sucediendo cosas hay proyectos educativos muy lindos y eso también hay que considerarlo porque uno puede decir si es privado pero si también hacemos la reflexión en oye cuánto es el celular que tienes el auto o lo que compraste uno a veces un par de zapatillas supera 100 mil pesos es que eso que veo un niño con zapatillas 100 mil pesos y no es que es muy caro el colegio y hay esas zapatillas y uno escucha esos discursos es que eso que conversamos un poquito antes de partir la entrevista angélica es que es la pura y santa verdad o sea hay tantas cosas en las cuales uno podría ahorrar para poder pagar ese colegio que a lo mejor no sé es tu colegio soñado oye me gustaría o no sé me queda cerca de la casa entonces claramente o sea saquémonos eso de la cabeza y que no que va en el colegio cuico entonces que cuico mentira yo he tenido mis hijos con mi marido en diferentes colegios de aquí a Copiapó particulares subvencionados particulares y siempre ahí dándole cachai o sea no somos estamos alejados de la realidad de muchos de los padres del colegio pero pero es que es o sea yo creo que hoy día no hay uno no puede estar diciendo así o sea es donde va a estar tu hijo el colegio donde está tu hijo es donde está aprendiendo y hoy día estamos en esa parada que tú que lo tienes muy muy bien puesto pedacito de cielo con el tema del amor de la educación que se base en el amor en el respeto cierto y más allá en lo que era antiguamente antiguamente era una cosa muy muy conductual súper poco constructivista de hecho el constructivismo ya es hasta un poco hasta es un poco como ya todavía del pasado pero imagínate antes un profesor se paraba y decía y el que entendió entendió y el que no entendió o sea hoy día que eso pasa en la U porque ya la universidad ya tienen que llegar con el pecho firme porque te van a tocar profesores que todavía son de la época antigua y si entendiste entendiste y si no que se yo verdad cuéntame un poquito Angélica conversando un poco al respecto del colegio ¿cuál es el sistema para ingresar a Pedacito de Cielo? Ah Pedacito de Cielo bueno nosotros ya tuvimos una jornada para las familias día sábado iniciamos ya nuestras matrículas para el año 2025 tuvimos la primera jornada y creo que nos quedan muy poquitas ya matrículas nuestra casa escuela Pehuen también iniciamos ahora en octubre el proceso de matrículas también tendremos una escuela abierta donde las familias van conocen el espacio Pedacito de Cielo ¿de qué curso hasta qué curso? Pedacito de Cielo nosotros estamos desde Salacuna Casa Nido se llama desde los 6 meses y hasta bueno pasamos por 4 espacios en realidad Casa Nido que están niños y niñas de 6 meses a casi 2 años Casa Jardín que son niños y niñas de 2 años a 5 años que sería hasta Kinder y Casa Escuela Pehuen que es la básica que tenemos ahora hasta quinto básico vamos ahora pero vamos a ir proyectando el colegio proyectando el colegio poco a poco hasta ir creciendo con la misma comunidad en el fondo así que esa es la invitación de en el fondo de ser parte de buscar seamos pedacitos u otra comunidad pero es que el espacio educativo no puede ser elegido al azar exactamente si quedé en la tómbola como decían a ti bueno quedé en esta tómbola lo voy a lo voy a tantear lo voy a tantear y voy a ir ahí generando a lo mejor como me hago parte y me voy comprometiendo pero también si siento que no me resuena tengo que buscar por otras posibilidades la página web de pedacitos de cielo comunidadpehuen.cl www.comunidadpehuen.cl ahí estamos y ahí se pueden informar acerca de todo lo que es pedacitos de cielo y todo lo que es comunidadpehuen así mismo Angélica agradecerte agradecerte aquí con la Nati que también somos madres de niños pequeños estamos muy contentas nos involucra montones nos compete demasiado y nos gusta mucho cuando vienes porque también das tantos consejos buenos y esperamos que todo el mundo también que nos ve haga caso de todo lo que estamos haciendo así que muchas gracias por estar aquí gracias a ustedes que sea una linda semana también para todos y a seguir vibrando en esto que no sea ni cursi ni pasado de moda que es desde el amor desde el amor obviamente muchas gracias Angélica por estar con nosotros aquí muchas gracias y aquí con la Nati y con la Angélica nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con lo que nos queda de nuestro matinal un nuevo día volvemos en un ratito